Esta historia empieza así. Aquella brisa de verano siempre escondía algo, un broma, una ilusión, una forma de aprender sufriendo. Porque siempre preferimos ser imposible en alcantar de los sueños. Yo te quería preguntar si era posible alcanzar el sueño de dormirme junto a ti y volar muy alto. Que el cielo nos espere y que me digas que me quedes susurrando. Pero no pude, me faltaron fuerzas. Me quedé muda al pensar que te podías reír de mi inexperiencia, de mi dolor. Fueron pocos testigos, maldigo las dos palabras que hicieron de nuestra historia un recuerdo que me olvidó. Un día yo los dieciocho, me estrenaba vestido, no sabía con certeza si ya te habías sido. Busqué entre tus amigos, pero no te encontré. Y alguien se acercó y su aliento olía a ti el perfume y ese atento que me hacían sonreír. Me pediste bailar y como tonta pedí. No pude, me faltaron fuerzas, me quedé muda al pensar que te podías reír de mi inexperiencia, de mi dolor. Fueron pocos testigos, maldigo las dos palabras que hicieron de nuestra historia un recuerdo que me olvidó. Un aplauso para Álvaro Bárcena, la guitarra. Esperamos después, nos volvimos a encontrar, ya todo había cambiado. Yo quiero aprender amándolo. Quise decirle que era tarde, que cinco besos no compensan tanto daño. Pero no pude, me faltaron fuerzas, quise dejarlo pasar y sonreír y bailar con él la última pieza. El mío nunca fue testigo, por eso entre otras cosas esta historia no es más. Que un recuerdo, en el olvido, en el olvido, en el olvido, en el olvido. En el olvido.